Pero de acuerdo con Hugo Villagómez, creo que en lo general vimos un partido en el que los dos equipos se entregaron con propuestas muy interesantes. Me parece que también llega a ser factor en un par de jugadas Nahuel Guzmán. Un disparo abajo que ataja muy bien el guardameta de Tigres, ahí en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Después otra aproximación en donde sale mal el equipo de Tigres y al final alcanzan a componer. Y bueno, por supuesto, las aproximaciones que también le contabas a nuestros amigos, Hugo. Pero más semifinales como estas, de equipos que entiendan que para llegar a una instancia también tienes que entregarte. O sea, la parte táctica cuenta, pero la actitud y de pronto no olvidarte de lo que se trata este deporte, que es de pronto tratar bien la pelota. Pues debe de haber una combinación perfecta entre todo, ¿no? Y en el fútbol mexicano es difícil. Así es, y bendito que... porque dependía 100% de Tigres. Porque Pumas sabíamos que iba a salir a comerse el partido y a tratar de llevarse la ventaja. O sea, dependía la actitud 100% de Tigres. Agradezco que en esta fórmula los Tigres abren en casa y cierran en la Azteca. ¿Por qué? Porque evidentemente Tigres va a salir a buscar el resultado en el volcán. Claro. ¿No? Y América, pues es un equipo que se caracteriza salir... O sea, que juega... trata de jugar en cualquier cancha de la misma forma. Lo hemos visto tanto en León, lo hemos visto en San Luis y desafortunadamente no lo pudimos ver en la cancha de la Estadio Azteca. Pero hasta antes del sábado tenían anotado goles en todos los partidos de Liguilla. Entonces, creo yo que si sea la combinación Tigres-América-América-Tigres en final, va a ser... puede ser una final memorable. Porque si Ciboli toma esa actitud de ir a buscar desde el minuto uno en el volcán y en la vuelta en la Azteca, me parece que van a complicar. Si algún defecto tiene la América, es el cuadro bajo. Y como vemos a Nico Ibañez, yo hasta... no sé si me... voy a decir una salvajada porque no te puedes guardar a Guiñac, pero lo está haciendo muy bien. Pero yo no creo... yo creo que si pasa en la final, el titular va a ser Guiñac. Sí, sí, me queda clarísimo. Pero donde otra vez le ven a la pubalgia en el viaje a la capital, pues ya tienes resuelto con el tema de Nico Ibañez, ¿no? Sí, 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 las variantes. Y lo entrecomillo porque dicen, los enterados, esto es un rumor y no le voy a dar coba al rumor, pero que hay una situación extrafutbolística por la cual Guiñac no pudo viajar a la capital. Que hasta que no se confirme, pues es irresponsable decirlo, pero pues sí llamó la atención que nuevamente... ¿Ves que a la capital rara vez viene Guiñac, no? Sí, es complicado. Es complicado. Siempre pasa algo. Ahorita un tema mucho más grave, pero yo creo que vendrá y será artífice o parte importante. Pues de ese partido que espero nos regalen.